¿Qué tienen en común los máximos de 2017? Los primeros máximos que se hacían a inicios de 2021, los últimos máximos que se hacían también en ese 2021 y por último lo que estamos viviendo ahora mismo con Bitcoin en nada más y nada menos que este inicio de 2024. Todos tenían exactamente lo mismo en común. En todos los momentos se llegaba a unos máximos y aparte de ello teníamos una noticia que supuestamente iba a revolucionar el mercado cripto. Hablamos del anterior bull market en el 2017 que mágicamente y justo en los máximos teníamos lanzamiento de los futuros de Bitcoin en la CME. Y como se puede ver aquí señores, tendríamos el mensaje oficial de la propia CME en ese entonces el 1 de diciembre de 2017, diciendo que iban a activarse, que iban a iniciarse para tradear el 18 de diciembre. Como podemos observar aquí, si nos ponemos la ruedecita rápidamente por encima, vemos que el 18 de diciembre es cuando empezaba esta semana esta vela que sería la que provocaría el inicio de la caída. Vayamos con lo que topó el bull market, en este caso lanzamiento de la IPO de Coinbase. También volvíamos a un nuevo paradigma en el cual los exchanges estaban cobrando gran importancia dentro de las empresas de Estados Unidos y que la gente querría comprarlas muchísimo. En este caso también tenemos la información de cuándo se aprobó esto y lo tendríamos el 14 de abril de 2021. Exactamente y justo la semana en la que teníamos los máximos del primer pico que teníamos en el bull run anterior, en ese bull run de 2021. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el movimiento que nos llevó a máximos históricos? Tenemos el lanzamiento de los ETFs de futuro de Bitcoin. En este caso también tenemos la fecha, el 19 de octubre de 2021, que como se puede llegar a ver, se encajaría perfectamente en esta semana, que no serían los máximos máximos, porque tuvimos unos máximos un poquito después, dos, tres semanas después, pero estamos en las mismas. Volvíamos a marcar un techo en el mercado. Justo el día de ayer y en esta semana teníamos lanzamiento de los ETFs de spot de Bitcoin. Y ahora mismo, como se puede ver por pantalla, la vela también estaría pintando bastante mal, al igual que se habría quedado en otras de estas semanas tan cruciales que se habrían quedado velas, la verdad, bastante feitas. Ahora sí que es verdad y me gustaría discutir una cosa. Lo que estamos viendo no es exactamente igual que en las anteriores ocasiones. ¿Por qué? Por el contexto, cuando teníamos anteriores noticias, como puede ser la del 2017 o las dos de 2021, que hacían que llegásemos a esos máximos, a ese techo que nos encontrábamos, de normal ya era número uno después de haber tenido todo el bull market. Ya el precio había subido todo lo que podía subir y las ganancias ya estaban hechas. Solamente se estaban incorporando al mercado los últimos participantes y que en este caso iban a ser la liquidez de salida. ¿Cuál es la diferencia en comparación a lo que estamos viendo justo ahora, en estos momentos con Bitcoin? Y es que, miradlo vosotros por pantalla, 2017 justo fue cuando ya cayó en máximos históricos. Tenemos 2021 que pasaba exactamente lo mismo. En todos los momentos que hemos tenido, las noticias habían salido después del bull run, después del halving, etc. Ahora el problema está en que el halving estaría ya más o menos avanzado para pensarlo en el 19 de abril de 2024. Estaremos hablando de que esta noticia tan alcista y que podría marcar un techo, como ha marcado en anteriores ocasiones, y las vemos reflejadas, el contexto cambia un poquito. Da una pequeña vuelta, ya que el halving aún no habría empezado. Nos faltan aún dos, tres mesecitos para ya meternos en ese halving y en el post-halving después. Con esto no quita que podamos tener algo diferente, una nueva situación a la que hemos tenido en anteriores ocasiones. Pero os voy a decir una cosa, que ha comentado un compañero en Twitter y sinceramente me ha parecido brillante. Señores, pasarse de FOMO no es nada bueno, y más cuando estamos teniendo unas noticias como estas. Pero tampoco nos podemos pasar de FUT. Ahora mismo faltan tres meses para el halving y no podemos estar pensando en que va a hacer algo ni siquiera parecido a lo que hacía en las anteriores ocasiones que nos encontramos. Recordad, tres veces ha ocurrido esto, de las cuales tenemos los datos cercanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Número uno, en una de ellas, señores, hasta llegar directamente en un solo movimiento, bajaba un 70%. En otra, teníamos también un movimiento que nos culminaba con nada más y nada menos que un 55% de caída. Y ya no hablemos de la caída que tuvimos la última de todas, que también culminaba nada más y nada menos con un 75%. Esas caídas son muy exageradas y son dignas de entrar en Inviernos Cripto, de entrar en Bear Markets, porque ya ha ocurrido. Tanto el halving y tanto el bull market y los participantes que están entrando son los últimos en entrar, por lo cual son la liquidez de salida. El problema es que hay que tener toda la conciencia y saber que ahora mismo estamos teniendo un compra el rumor, vende la noticia. El rumor ha sido comprado durante todos y cada uno de los anteriores meses. Cuando nos encontrábamos en la zona de los 25.000, 26.000, 27.000 dólares, ya se sabía una posible aprobación de los ETFs, ya se sabía que se podía pedir, ya se sabía, estaban estos rumores de que a lo mejor se acababan inyectando en el mercado. Esto no ha sido más que el compra el rumor que han hecho todas las instituciones, hasta el día de hoy, que ya habríamos tenido la noticia totalmente hecha. Ahora toca el vende la noticia. Pero yo quiero dejar unos cuantos datos claros y que no se me malinterprete. El ETF de Bitcoin Spot es algo muy bueno y va a traer mucha liquidez a lo largo de los próximos meses. Nos va a venir genial para el próximo bullrun, nos va a venir genial para el próximo halving y para los próximos máximos que se pueden llegar a hacer. Al igual que esta pequeña advertencia, no lo estoy diciendo porque crea que se va a caer a 19.000 dólares o cosas por el estilo. No estamos hablando de que el precio vaya a hacer algo tal que así como ha hecho en las anteriores ocasiones con unas caídas del 75%, bajo ningún concepto. No nos malinterpretemos en estos momentos. Pero sí que es verdad que llevamos unas subidas bastante grandes y ahora, al igual que las anteriores veces, las subidas que se han tenido han sido prácticamente subidas sin un buen retroceso o lateralización. En estos momentos, esta ha sido una de las más rápidas por la cual no ha tenido en ningún momento ningún retroceso y solamente ha subido y prácticamente ninguna lateralización. Estamos a día viernes, acabará la vela semanal en 2-3 días. Ya sabes que el fin de semana no se suele mover mucho. Los ETFs de Bitcoin Spot, esos que han aprobado, también cierran el fin de semana. No solamente es la CME. Y ahora mismo nos está dejando esta vela tan fea. Con ello ya hemos hablado de la venta de la noticia. Ya sabemos perfectamente cómo puede llegar a actuar para los próximos semanas, meses, estos meses que nos quedan antes del halving con todo lo que está ocurriendo en Bitcoin. Pero pasemos un poquito más cerca a análisis técnico y lo que estaría pasando con las altcoins, porque ahora tenemos el dinero un poquito rotando. Y sobre todo con los rumores de que el posible siguiente ETF que se pueda aprobar es el de cero. Pero primero centrémonos un segundo en Bitcoin. Y es que número uno nos levantamos y tenemos otro billoncito más de UST impresos en el mercado. Nueva liquidez que se habría agregado de nuevo. Hace un día vimos cómo funcionaba esto de la liquidez, qué es lo que significaba, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está, o digámoslo así, lo que a mí me alarmaría, que estamos a día 12 de enero y en lo que llevamos de enero, en estos 12 días, se habrían ya impreso 5 billones de dólares. La verdad, una de las impresiones más grandes y sobre todo más verticales que se habían visto en los últimos meses. Estamos hablando de que prácticamente vamos a 2 billones a la semana. Ahora, que se aprobasen todos los ETFs de Bitcoin Spot, ha tenido sus consecuencias. Y es que Coinbase habría visto que una de las principales outflows en el mercado OTC de los últimos tiempos. Estamos hablando de nada más y de nada menos que habrían sacado de su exchange aproximadamente unos 8 billones de dólares, unos 8 mil millones de dólares fuera del exchange mediante transferencias OTCs en única y exclusivamente un día. Esto hace bastante tiempo que no se ve y entiendo que será por parte de que la gente que ha empezado a cotizar en el ETF de Bitcoin Spot, en todos los que hay, esos ETFs de Bitcoin Spot tienen que ir recomprando Bitcoins para holdearlos porque así es como se basaría el del Spot. Entiendo que parte o gran parte de esta transferencia habrían sido esas grandes instituciones que están comprando los Bitcoins para holdearlos ellos mismos. Por ahora, yo sí que sí, a nivel ya más de corto plazo, nivel de 4 horas, que es lo que estamos viendo por parte de Bitcoin, porque está ya también bastante interesante. Ayer marcábamos la zona de que tenemos un intento de desequilibrar el rango. Estamos hablando de que el rango más o menos estaría entre los 45.000 y 44.500 y que mientras se mantenga por encima de esta zona todo está perfecto y todo está ok. El problema es cuando, por ejemplo, bajamos por debajo. Por eso tenemos la señal de peligro ahí. ¿Cuál es el problema? Ya estamos teniendo nuestros primeros rechazos y ahora mismo estaría intentando ya hacer un test a esta zona de los 45.000 dólares. 45.300 se encuentra ahora a 300 dólares de empezar ya con las primeras zonas de máximos. Así que bastante cuidado y muy atentos a ver qué es lo que pasa en este último día de la semana hábil porque ya tendríamos el fin de semana. Bitcoin se sigue poniendo a operar pero no con tanto movimiento y qué es lo que nos depara y si al final acaban consiguiendo desequilibrar de una manera efectiva. Por ahora lo que hemos visto de este pequeño rango que estamos teniendo y todo el impacto que ha habido habiendo antes de aprobar el ETF de Bitcoin Spot y después de haberlo aprobado es como se ve por aquí por pantalla habíamos tenido diferentes y grandes compras de más de 100 millones de dólares. Veis cada línea roja que veis por aquí es compras spot de más de 100 millones de dólares de Bitcoins a mercado. Ahí está la cosa. Estamos viendo deltas. Estas son operaciones a mercado. Las operaciones a mercado como ya sabéis deberían de ser capaces de impulsar el precio y en todo momento la primera sí habría conseguido subir el precio. Es lo que suele pasar con este tipo de compras tan fuertes desde el aparto spot. Aquí tenemos otra que se le parecería bastante. Consiguen hacer que el precio suba. ¿Cuál es el problema? Todas estas últimas compras que hemos tenido lo único que han estado es dejando diferentes mechazos. Grandes compras a mercado del apartado de spot que no conseguían que el precio subiese. Si es verdad que más de una vez habían hecho algún intento que habría superado máximos pero que rápidamente era revertido. En estos momentos nos estarían digámoslo así señalando una gran absorción. Hay bastante gente que en esta parte alta tiene colocada sus órdenes de ventas para ser capaz de ser la contraparte de tantísimas operaciones de compra sin que pueda el precio subir ni un poquito. Por ahí es por donde dejamos a Bitcoin. Aquí lo vamos a dejar para la semana que viene. Recordad una cosa mucho cuidado y peligro si pierde la zona de los 45.000 dólares porque entonces este intento de desequilibrio que estamos viendo por pantalla habría sido un fallo. Un fallo de desequilibrio y con ello Bitcoin empezaría a tener problemas al menos solo y únicamente en el corto plazo. Porque todo lo que hemos estado hablando de las noticias y el posible retroceso debido a esa venta del rumor se puede aún sin ningún tipo de problema alargar lateralizando una o dos semanas o tres incluso. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar mientras estamos esperando expectantes en esa venta de noticias? Esos 15, 20, 30 días que puede tardar en empezar a moverse el precio en condiciones a tener esas lateralizaciones esos retrocesos a que los grandes empiecen a vender? Pues señores lo que podemos tener es una rotación de toda la liquidez hacia las altcoins. Y es algo que ya estamos viendo porque hablábamos de cómo la dominancia de Bitcoin estaba exageradamente alta. Bueno señores pues prácticamente en tres días cuatro habría perdido toda la dominancia que habría estado ganando durante la última semana. Bitcoin habría estado subiendo sólito y ahora mismo ya estamos viendo que parece ser que las altcoins son las que están retomando el camino. Y recordad con todo el percal ya vendido en Bitcoin con todo el dinero ya puesto y ya no hay rumor que comprar ya no hay nada que pasar la gente estaría rotando ahora mismo todos sus inventarios a otras altcoins. Sobre todo altcoins que están empezando a tener los primeros atismos de rumores de una posible siguiente ETF de su propia moneda. En este caso estamos hablando de nada más y nada menos que de Ethereum que como estamos viendo en los anteriores días habría sido uno de los principales protagonistas con una subida de nada más y nada menos que un 25% en tres días. Algo que como ya sabéis es una locura de subida y en este caso debido a que ya con la aprobación de los ETFs de Bitcoin se estaría dando por sentado de que Bitcoin es un buen activo para tener un ETF a spot y con ello Ethereum en la categoría estadounidense es categorizado como el mismo tipo de activo. Si a Bitcoin aceptan a Ethereum ¿por qué no? Y la gente estaría rotando ahora mismo su dinero hacia los rumores que podrían estar saliendo en otras altcoins. Ahora tendremos unas semanas en las que posiblemente tengamos la dominancia incluso bajando aún más tengamos una pequeñita podemos decirlo así altseason en los próximos días 15, 20, 30 días mientras que Bitcoin está lateralizando y procesando que es lo que va a hacer con lo que está pasando con el ETF de Bitcoin Spot pero recordar al igual que habría pasado en todas las pequeñas altseason que hemos tenido anteriormente si el grande cae si Bitcoin cae si Bitcoin se mete en un gran retroceso el resto van a ir detrás pero tres veces más fuerte espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima hasta luego